El 8 de junio de 2024, en Girandega, ocurrió el atroz crimen en el que un nieto terminó asesinando a su abuela, y todo por robarle un dinero que posterior utilizaría para el vicio estupefaciente. Luego de darse a conocer el caso, el asesino huyó y 21 días después se capturó en el departamento de León. Desde ese entonces, luego de varias audiencias, llegó el veredicto final. Josías David Barrera Buitrago, de 21 años, fue condenado a prisión perpetua por asesinar a su abuela paterna, Ramona Marcelina Videa, de 62 años, en la comarca María Emilia González, del municipio del Viejo, en el departamento de Girandega. El mal nieto, al parecer, tenía todo ya planeado. Un sábado por la mañana convenció a su abuela de acompañarla, ir a comprar aguacates. En el camino, la llevó a una zona despoblada, que era un cañal, y de pronto la apuñaló dos veces para robarle 200 dólares, 5.000 córdobas y dos teléfonos. Además de la sentencia por parricidio, recibió seis años adicionales por robo con violencia. En Chinandega, Andrés Bautista, Crónica, TN8.